... Volvemos a Puerto Llano porque el Pleno aprobó ayer la convocatoria de huelga y paros del 8 de marzo propuesta en la moción conjunta de Partido Socialista y también Izquierda Unida con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos en la que se animan los trabajadores a sumarse como medida de concienciación y reivindicación sobre la necesidad de que las mujeres participen en igualdad de todos los espacios sociales. La moción también propone que se faciliten con todos los medios materiales personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones y actividades que se convoquen por las asociaciones de mujeres el día 8 de marzo así como enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres. Asimismo, el Pleno por mayoría condenó cualquier actitud política de persecución o impedimentos en el trabajo de todas aquellas personas que en instituciones públicas o privadas trabajan cada día por la igualdad de género y contra la violencia machista. Por último, los grupos municipales se han comprometido a trabajar por el avance de la sociedad hacia la igualdad de género rechazando cualquier retroceso en derechos y libertades para las mujeres. Recordará que hemos llegado a muchos acuerdos en torno al día 8 de marzo y en este caso solo ha habido dos iniciativas. Creo que justificarse su falta de iniciativa en echarle la bronca a estas dos concejalas porque no les han llamado. Yo sé que usted las ha llamado, pero lo estaba intentando explicar la concejal. La iniciativa la ha tenido Izquierda Unida y el Partido Socialista. A mí me hubiera gustado más y, además, si echan ustedes la vista atrás en el primer pleno, tuve que hacer un esfuerzo en este pleno para convenceros y para convencernos de que la lucha contra la desigualdad debe ser de todos. Pero es verdad que vivimos un momento social en el que se han extremado mucho las posiciones. Y comparto, en parte, la emoción con la que las dos concejalas hablan de esto, de cómo, socialmente, se permite hoy que un autobús salga a la calle llamando a las mujeres feminazis, porque defienden los derechos de las mujeres. No digo que ustedes lo defiendan, sino que se pueda permitir que estemos en un escenario actual en el que se pueda decirle a una mujer en el Facebook que defiende sus derechos que es una feminazis, una mal huele, una radical. Nos oponemos a eso. Y creo que las cosas hay que decirlas con mucha claridad. Y estoy segura que ustedes también se oponen. Segura. Pero no han tomado la iniciativa. Ahora pueden presentar mociones sin poche. O en el próximo pleno, cuando ustedes quieran, para hablar de igualdad. Siempre las mujeres y las mujeres socialistas vamos a estar dispuestas a hablar de igualdad. Por otro lado, Partido Socialista y PP rechazaron la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Tan solo contó con el apoyo de Ciudadanos, en la que se proponían recursos para la realización de una auditoría de accesibilidad que establezca un inventario completo y un plan plurianual de inversiones y mejoras urbanas. Yo se lo agradezco. Pero muy sencillo. Dice usted que no hemos hecho ninguna aportación al Pleno, a los presupuestos. Tengo que recordar que el IBI de Características Especiales, que es lo que realmente ha recaudado dinero en esta legislatura, ha sido Izquierda Unida el único que ha peleado, que a ustedes no les gustaba mucho tocarlo. Y hemos sido nosotros los que lo hemos llevado a cabo. ¿Ustedes siempre nos vienen con la recaudación? Pues el IBI de Características Especiales es recaudación. Y si no estamos en ese grupo del Consejo de Discapacidad, pues eso no es responsabilidad nuestra. Porque nosotros vamos allá donde nos llaman y nos convocan. O sea, que aquí que sea la concejala la que nos dé luego explicaciones de por qué no estamos. Si quiere que lo diga. Si quiere que lo diga. Nosotros en ningún momento hemos dicho que no. Muchas gracias y voten en consecuencia. No, no vamos a votar, le voy a contestar. Para que usted lo sepa, el IBI de Características Especiales, como lo saca usted, lo tengo que decir, estaba pactado en la subida progresiva en el plan de ajuste. Leásele usted. No, claro, ya lo entiendo, lleva usted razón. Leásele usted el plan de ajuste. Aprobado por su grupo municipal anterior, donde ya queda reflejado que el IBI de Características Especiales se iba a subir y nunca hemos tenido ningún problema en subirlo. Eran los grupos de la oposición, el resto que no querían. Pero estaba más que hablado, pactado y aprobado por este pleno, como otras muchas cosas que ustedes no han respetado. En cualquier caso, el compromiso del Partido Socialista con la accesibilidad es total. Igual que entiendo que los restos de grupos han expresado su sensibilidad. En el fondo estamos todos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en las formas. Porque, desde luego, hacerse la campaña electoral ahora en el pleno, pues no procede, hágansela ustedes cuando toque. Vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Votos en contra. Queda rechazada y pasamos al siguiente punto. El pleno también rechazó la moción del Partido Popular de valorar la implantación de la carrera profesional horizontal con los votos del Grupo Municipal Socialista, en el que se hizo valer el voto de calidad de la alcaldesa tras un empate por ausencia de tres ediles de la oposición, mientras que el resto votó favorable. Esto es un primer paso importante para la implantación de la carrera profesional horizontal en el Ayuntamiento de Portollano. Por supuesto que hay luego muchos pasos. Hay que hacer un reglamento, unos mecanismos, un órgano de evaluación. Señor Alejandro, a mí, cuando yo hago unos cursos de formación, a mí no hay una evaluación. Cuidado, ¿eh? No corresponde una cosa con otra, con lo que me ha comentado. Pero insistimos, es un primer paso y si veo como por las manifestaciones que se han realizado que esta moción puede salir adelante, pero si no llegara a salir adelante sería un día perdido en reconocimiento de nuestros trabajadores. Y si encuentras en será otro empleo,